hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos acá para ver la segunda parte de los instrumentos musicales más extraños y sorprendentes del mundo como les dije en el vídeo que hice hace unos días estén atentos porque en unos días se viene la segunda parte y bueno y acá estamos cumpliendo con lo permitido ya estamos con la segunda parte de este vídeo y casi con el final de este vídeo hoy te voy a presentar otros cinco instrumentos sorprendentes y extraños que no son normales verlos y que van a estar castados en vídeos instrumentos anormales así que bueno si obviamente vos conoces algún instrumento que haya estado grabado o vos mismo tocás un instrumento fuera de lo común estás invitado a dejar tu comentario en los vídeos debajo del vídeo podés dejar el comentario yo leo todos los comentarios de los vídeos tanto sean comentarios buenos como malos porque no siempre en los vídeos yo recibo buenos comentarios siempre hay alguno que me anda criticando y demás pero bueno eso es otro tema pero bueno ya sabes que tu comentario es bienvenido ahora sí sin dar más vueltas vamos a comenzar con el primer con el voy a presentar la guitarra picasso que como su nombre lo indica su nombre es parecido con las obras cubistas de pablo picasso y quizás cuando veas la guitarra te vas a dar cuenta porque la llaman guitarra picasso y es una guitarra que tiene cuatro mástiles 42 cuerdas y dos bocas fue una es una guitarra que fue creada en el año 1984 por dos guitarristas y compositores de jack como pat metenny y linda maser y les tomó más de dos años terminar su reconstrucción con la reconstrucción total de esta guitarra y el resultado es lo que te voy a mostrar a continuación ahora preparate porque vamos a ver un un vídeo de esta guitarra en acción disfruten del sonido que produce esta guitarra que sonido ¿no? No, no. Que bella melodía, ¿no? La que tiene la guitarra Picasso. Aparte, miren del lado que la toca. Miren la postura que tiene el hombre para poder tocar bien la guitarra. Una postura media rara. Miren la postura. Bueno, ahí lo estamos viendo. Miren como toca con una sola mano ahí. En las dos bocas, ¿no? Distribuye el sonido. Bueno, como le dije en la descripción que tenía en el papel, tiene dos bocas la guitarra, ¿no? 42 cuerdas y bueno, y cuatro mástiles. Ahí están las dos, ahí de cerquita se ven las dos bocas que tiene la guitarra Picasso. Y ese es el sonido que estamos escuchando. Una manera diferente de escuchar música, ¿no? Miren. 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 Mientras seguimos escuchando Un poco esta melodía de fondo Ahora continuación Te voy a presentar otro instrumento Bueno, a continuación te voy a presentar Otro instrumento musical Que por ahí no sé si lo vamos a escuchar No hay un video ideal Que ha estado sobre este instrumento Pero sí hay un video Y un informe Con respecto a este instrumento Así que a continuación te voy a presentar Nada más y nada menos que No uno, sino varios instrumentos de hielo Mientras busco el video te digo que Hay una persona Que en una parte del mundo Que ahora te vas a enterar después en el video Se dedica a hacer Instrumentos de hielo Así es, así como te lo estoy diciendo Hay un músico de nacionalidad De Noruega Que se dedica a hacer Este tipo de música Pero bueno No te lo voy a explicar yo Sino que hay un informe De un noticiero Un archivo Que precisamente te muestra El hombre Tocando este instrumento Y este te muestra Como lo fabrica Y demás Así que bueno Vamos a ver A ver que dice el informe Vamos a analizarlo La mayoría de los músicos Buscan imitar una reacción fría Del público Ante sus presentaciones Para el percusionista Y compositor noruego T.R.G. Y Sung Z Una sensación helada No significa nada Sus conciertos Son interpretados Con instrumentos de hielo Que el mismo fabrica Escuchemos Una presentación reciente En el Royal Festival Hall De Londres Incluyó un set Con cornos de hielo Tambores de hielo Y un hielófono O xilófono de hielo Acompañados De la particular Voz de Marías Cranes Jerg Y Sung Z Considera su trabajo Como algo más Que hacer música Ya que también Busca enfatizar La belleza Y fragilidad del hielo Una de las razones Por las que hago música Con hielo Es que la veo Como parte De algo más grande No soy yo Y mi proyecto Y mi persona Y mi ego Son los elementos Es el hielo Y el agua El hecho de que La mayor parte De nuestros cuerpos Está compuesta por agua O consiste de agua Y la falta de agua Para los seres humanos Obviamente El derretimiento De los glaciares Cambios climáticos Etcétera El músico noruego Equipado con un contexto De música escandinava Y jazz Hace instrumentos Utilizando motosierras Y cinceles para hielo Los instrumentos Que tenemos Deben ser tratados Con mucho cuidado Como el tambor Si lo golpeo demasiado fuerte Se rompería inmediatamente Así que intento Ser lo más suave posible Bueno, miren los cuidados Que necesitan, ¿no? Como fundador De un festival de hielo En Noruega Y su un set Se presentan Aproximadamente 50 festivales Y conciertos Cada año Muchos en las gélidas Temperaturas De Noruega Canadá O Rusia No obstante En sus conciertos En climas más cálidos Las altas temperaturas Resultan un reto Ya que si sus instrumentos Pasan más de 50 minutos A temperatura ambiente Podrían dañarse La mayoría de la música Que he compuesto Ha sido bajo pedido Para conciertos especiales Y algunas piezas Ha sido creadas Para el hielo En específico Para ser grabadas Así que no tengo Un sistema en específico Bueno, ese es el sonido Que produce, miren Escuchen Sonido con hielo Todos los instrumentos Del show de Londres Fueron hechos en Noruega Y enviados En contenedores especiales Lo que destaca El hecho de que Sus instrumentos No están hechos Con agua cualquiera Según el músico El mejor hielo Fue el del año 2003 En el norte de Suecia CGTN En español Bueno, agua Cuidadosamente seleccionada ¿No? El informe Que acabamos de ver Bueno, agua Cuidadosamente seleccionada Bueno Y que los instrumentos No pueden estar A temperatura ambiente Por más de 10 minutos Porque se derriten Bueno Y me quedo con la frase Que puso Que el creador De estos instrumentos De hielo Que dijo Que él crea Estos instrumentos En base a que Hay que cuidar el agua Y él, bueno Dice que Una de las maneras Útiles de usar el agua Precisamente Es como mostró En el video En el caso de él Haciendo música Con hielo Con instrumentos De hielo Algo la verdad Muy ingenioso A ver si a alguno Se le ocurre Hacer algo así Bueno, ahora tengo Para mostrarte Dos videos Sobre un instrumento Muy particular Que se llama El Teremín Así es Se llama El Teremín Que te voy a explicar Rápido De que se trata El Teremín Que es el Teremín Y como funciona Bueno Es Es un reloj Son instrumentos Electrónicos Creados por el ruso León Teremín En el año 1928 Y lo más llamativo Es que Además de su sonido Es que Es que el músico Plásticamente No tiene un contacto físico Con el Si no Con él Para controlarlo O sea No tiene un contacto físico Para controlar Este instrumento Este instrumento Posee Dos linternas No, perdón Dos linternas No, dos antenas De metal Que con esto Puedes detectar La posición relativa De las manos Del heterofonista Que se llama así Se le dice Heterofonista Al que toca El Teremín Y con esas antenas A su vez Puedes controlar Con la frecuencia Que desea sonar Este Teremín O sea El Teremín Es un Artefacto electrónico Un instrumento Musical electrónico Que No se necesita Contacto físico El músico Solamente mueve Las antenas Y depende Con la frecuencia Que mueva Las antenas Será el sonido Que produce Eso es El Teremín Vamos a ver Así Para que lo entiendas Mejor Vamos a ver El video De como funciona El Teremín Tengo dos videos Para mostrarte Uno El primero Creo que es De un hombre Y el segundo De una chica Así que bueno Vamos a verlo A ver de que se trata Bueno ahí lo vemos Al hombre Esa es la antena Ve Toca la antena Son dos antenas Una de un lado Y una del otro Con esa antena Depende para el lado Que la mueva El hombre Produce el sonido En este caso El hombre No hay contacto físico El hombre El hombre Pone las manos Cerca de la antena Y depende Con la frecuencia Que mueva la antena O toque la antena El instrumento El instrumento Suena El apenas amaga Es como si Si tocara un campo Eléctrico invisible Como para que se den Una idea ¿No? Que maravilla Es este instrumento ¿Ves? El no lo está tocando No lo está tocando ¿Ves? Es el aire Con el aire Él produce sonido ¿Ves? Ahí está Ahí está Ahí está La cámara Más cerca ¿Ves? No tiene Contasto físico ¿Ves? Hay unas antenas Cercas Como si fuese Que usas Wi-Fi Solo que Haces sonido Con tus manos Y eso se replica En el aparato ¿No? Que melodía ¿Eh? Bueno Que creo que No sé si no hay Como un cablecito Ahí Debe ser la antena Sí La dichosa antena Que yo les dije Que chenio Bueno Y a continuación Ahora vamos a ver Tocar A la mujer Y la mujer va a cantar Así que prepárense Esto Miren Miren esto Que es impresionante Miren 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 Bueno La chica Tiene una voz preciosa Pero presten atención Ahora A lo que se viene Miren Impresionante Impresionante Miren Miren Lo que es eso Estamos viendo El funcionamiento De un Teremia Se me va a pegar La canción Esta noche Miren Bueno Ahí vimos Más o menos Cómo funciona Un Teremia En perfecta función Bueno Lo que se viene Ahora Nada más Y nada menos Es Nada más Que la arca O viola De rueda Bueno Conocida como viola De rueda Un instrumento Bastante particular A ver De que se trata Bueno Bueno Se trata Es una Es bueno Obviamente Que es Produce ricos sonidos De muchos instrumentos De cuerda a la vez Es un instrumento Que se destaca Por destruir Perdón Por construir sonidos Y muchos acordes A la vez De diferentes maneras Es básicamente Un teclado Que compone Hasta 61 cuerdas Permitiendo A un solo músico Sonar como si estuviese Delante de una orquesta O sea que Es un instrumento Importante Así que bueno Produce una cantidad Inmensa De sonidos De diferentes ritmos En un solo instrumento Vos Puedes hacer de todo Por eso se llama El arca De rueda Además Que también se llama Arca de rueda Por la forma Que tiene Así que bueno Básicamente Se destaca Por eso Este instrumento Por producir No solamente Ricos sonidos Sino Variedad Inmensa De sonido Que depende De como lo toques vos O lo que quieras Tocar vos Es lo que vas a lograr Tenemos para mostrarte El arca de rueda Y después Por último Te voy a mostrar El órgano Del auditorio Ubicado En Nueva Jersey Como bonus track Así que bueno Cuando lleguemos A ese instrumento Te mostraré ese Pero bueno Vamos ahora Con El arca de rueda Que funciona así Que sonido eh Parece escocés Mirá como funciona El arca de rueda ¿Ves? Tiene una manijita Gira con la manija Por un lado El compositor Gira con la manija Y toca en el medio ¿No? Como si fuese Una guitarra convencional Hay que tener talento Y mirá la cantidad De sonidos que hacen ¿Viste? Que instrumento interesante Que es el arca de rueda O la viola de rueda Como a vos Más tenés que llamarlo Parece que estamos En Escocia Bienvenidos a Escocia ¿Viste? La 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 Ch WINRE2 La 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 ¡Gracias! Bueno, y nos despedimos con el órgano El instrumento más grande y extraño Ah, bueno, teníamos otro video más Bueno, acá se escucha mejor como suena El arca El arca de rueda ¡Qué sonido! Bueno, ahí más o menos vimos un poco como suena A ver, les muestro un poquito Bueno, ahí está Ahora sí, nos despedimos con el órgano del auditorio de Nueva Celsi El órgano Warward Bueno, miren este instrumento, lo grande y las cantidades de teclas que tiene este órgano Para que vean lo difícil que es tocarlo Primero lo va a tocar un hombre De paso le digo que si el video le gustó Le pueden dar me gusta y compartirlo Este es un monstruo que tenemos para ustedes Mirá la cantidad de teclas que tiene el órgano S Uno de los órganos Ubicados en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos En el templo de Warward Sin dudas, el órgano más grande del mundo Miren Te mareas de tantas teclas que ves ahí Sabes la cantidad de melodías que podés hacer ahí Mirá la cantidad de teclas que tiene Ahí te lo están mostrando Bueno Bueno, de paso ya les digo que si el video le gustó Le podés dar me gusta y compartirlo con tus amigos Podés suscribirte a mi canal de YouTube Como Matías Jesús Cabrera Para ver más videos así También me podés seguir en Facebook como Matías Jesús Cabrera Y darle un me gusta a mi página de Febul de Video Jesús Mati Para estar atento a todas mis novedades Los dejo en compañía de esta hermosa dama Y nos estamos viendo gente Miren como toca esta chica Es talento puro esto Lo mejor se los dejé para el final, miren Acá vemos el mismo órgano de Nueva Jersey Miren, tiene pedales también esto Les voy leyendo las descripciones Este es uno de los instrumentos más grandes del mundo Creado por la compañía Misner Lo que son fabricantes de órganos Y les llevó más de 3 años crear uno como el que estás viendo en la pantalla Es un sistema de 7 teclados 1235 tabloadores 35 percusiones melódicas Y 46 no melódicas 18 tenores Y 120 pedales de selección Y 6 pedales convencionales Todo eso tiene este órgano Y que la chica lo toca como una campeona Por Dios Ay, no ¿Cómo haces para tocar esa melodía, amor? Creo que el que Si vos la crucesas a esta chica Te querés casar, mamá Ay, es un talento Que increíble, la verdad No me podía ir sin mostrar este video Sinceramente De los instrumentos más impresionantes Creo que este fue uno de los que más me gustó Eso sí es categoría, eh Bravo, un aplauso Merece un aplauso Una genia, la verdad Y la verdad que sí La chica se llama Carol La que estaba tocando Ahí dice Un aplauso para Carol Qué talento Por Dios Desde acá, Argentina Te mandamos saludos Y bueno Y nosotros nos vamos despidiendo Gente, les mando un abrazo Y nos estamos viendo Espero que se hayan divertido con este video Nos vemos Y nos vemos